¿Qué depende de mí y qué no depende de mí? Lo que los demás sienten, lo que piensan de mí, lo que dicen, sus creencias y percepciones no dependen de mí. El pasado, el futuro, tampoco dependen de mí. Las situaciones externas que me rodean, lo que sucede alrededor mío, tampoco dependen de mí. Depende de mí lo que como, cómo me mantengo saludable. Depende de mí mi actitud positiva. Depende de mí mi paz interior. Depende de mí encontrar formas creativas y diferentes de vivir la vida. Depende de mí mi productividad y mis relaciones con mis amigos y con mi familia. Todo eso sí depende de mí.